Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Sabroso, señores. Aquí estamos, aquí estamos. Ahí está mi hermano DJ, DJ, DJ. DJ Acosta de lo mío personal, eh. Que nadie se llame engaño, señores. Ahí está DJ Acosta. Recuerden que hoy, hoy vamos a tener aquí el numerólogo 027. Eh, vamos a tener el numerólogo aquí, señores. 027 con su comentario, con su análisis, con su huevo, con todas las informaciones. También tendremos el sentimiento brechando con Lisandra. Y, por supuesto, el boricua de Miche también estará aquí con nosotros. Miren. Eh, he estado, he estado viendo el video de Pim Royce y el alfa de la nueva canción. Muy buena, por supuesto, la canción. Pero el problema está cuando entra el alfa. Ustedes van a decir, pero Duani, pero tú te has cogido con el alfa. No. El problema es que cuando entra el alfa, es que estoy sintiendo más de lo mismo. Eso pasa como cuando el mayor clásico estaba en su buena, en sus mejores tiempos. Porque hay un problema con los cantantes de música urbana dominicano. Hay un problema feo. ¿Cuál? Que cuando ellos pegan una canción, se quedan, se quedan con el mismo ritmo y no evolucionan. Ahí está el caso de Don Miguelo. Está el caso del alfa. Está el caso del mayor clásico. Está el caso del lápiz consciente. Entonces, todo. O sea, ellos pegan una canción en su ritmo y se quedan igualitos. Lo mismo está pasando con Ángel Dior. Lo mismo está pasando con Flo 28. Y de verdad que me da mucha pena que tanto talento que tienen estos artistas urbanos dominicanos, estos artistas dominicanos, pero se encasillan, se quedan con un mismo ritmo y después que se despegan, se le hace difícil porque viene otro ritmo y entonces lo sustituye y es difícil. Y es cierto, como dijo mi hermano Manolay, se le ha hecho bastante difícil volver a pegarse a Don Miguelo y a esa camada de artistas urbanos. Pero bueno, me gusta, me gusta la canción de todos modos de Pink Royce y el alfa. No está mala, la canción está buena, pero no sé, como que las cosas cambian cuando entra el alfa. Siento más de lo mismo. Pero bueno, felicidades de todas maneras por la canción a Pink Royce y a mi hermano el alfa. Mira, miren, estaba viendo esta mañana en el programa Capicúa Radio Show, que es el único programa de plataforma y de radio que escucho y veo, el único. Yo no veo más programa que Capicúa Radio Show. Una, porque me gusta el formato y segunda, porque son mis amigos. Pero vi la entrevista que le hicieron a Doña Yagna, muy buena, excelente, una estrella, Doña Yagna. Hasta cuando llegó el asunto con Mamola, la comparación con Mamola. Luego, luego, yo sabía que eso venía y me sale en YouTube la reacción de Mamola al pedacito que utilizaron en Capicúa para él. Y Mamola sabe, él está muy claro de que esto se trata de contenido. Y los muchachos de Capicúa sabían que esa reacción venía por parte de Mamola. Ahora, por haberse tratado de Yagna, que no dijo nada en contra de Mamola, no se refirió ni siquiera al nombre de Mamola, ni siquiera lo mencionó, para que Mamola viniera a hacer un contenido y tratar a Doña Yagna de la forma que la trató. Haciendo desnotar su contenido, que los programas que ella hace, que no lo ve nadie, que eso está desfasado, que eso está ochentoso. Mire, Mamola, antes de usted dirigirse hacia una figura como Doña Yagna, no contenido basura como el que usted hace, vamos a estar claro, y me excusan los seguidores de Mamola, que lo quieren, que lo adoran y se ríen con él. Pero él tiene que entender que lo que él está haciendo es contenido basura comparado con el de Yagna Tavares. Así que usted tiene que ubicarse, Mamola. Está bien que usted le dice el éder a todas las mujeres de los medios, lo que usted quiera, pero hay parámetros. Hay barreras que no se rompen. Usted no puede venir a criticar la producción que hace Doña Yagna Tavares, porque le da 20 mil patas a la porquería de contenido que usted hace en Adonis TV Show. Usted dice que usted dura una hora haciendo contenido, sin tener que leer noticias. Usted hace basura. Usted no hace contenido. Usted hace basura de contenido, Mamola. Usted no hace. Es más, eso yo no le llamo contenido. Porque eso usted lo tira. Lo que usted hace, Mamola, usted lo tira en un inodoro y el inodoro lo rechaza de tan malo que es. Usted se repite demasiado haciendo lo mismo todos los días. Pero usted se está volviendo loco, ¿eh? Y que venir a hacer un contenido con Doña Yagna Tavares. Enjuáguese la boca, Mamola. De por Dios. Usted quiere vivir en el pasado, en el fuique, Freddy, en el pasillo. Que cuando yo estaba en goza, lo que dijo. Hermano, lo pasado es pasado, es presente. Y con personas como usted. Por eso es que ustedes ven. Todas estas plataformas haciendo porquería. Como lo que usted hace. Ya que Juan Esteban e Ivonne no le permiten hacer porquería en Don Diadonis TV Show. Usted va y lo hace encoyendo pique. Usted sí que está desfasado. Hoy, ¿cómo usted viene a llamarle a Doña Yagna? Y que desfasada. Cuando el que está desfasado es usted. Usando los mismos recursos ochentosos que usted ha arrastrado toda su vida. Los efectos esos de los chivos y distorsionándole la voz. Eso sí que está ochentoso, hermano mío. Piense antes de hablar cualquier porquería. Y eso es lo que usted está hablando. Porquería. Y me importa que aquí los defensores de Mamola. Porque hay muchos, hay muchos, totaos, retrasados, como Mamola, que no tienen nada en ese hueco. Que solo le importa reírse con Mamola. Pero aquí todo el mundo sabe que el comunicador, entre comillas, más desfasado que tienen los medios, se llama Mamola. Por algo a Mamola lo votan de todos los sitios. Mamola tiene un récord. Yo creo que Mamola es el carajo, que ni quién le puede decir el señor, el carajo que más programas ha trabajado en este país. Y si usted rueda mucho, si usted ha sido un trotamundo por algo bueno, no es. No creen ustedes. Así que me molestó ver a Mamola haciendo un contenido contra doña Yagna Tabárez. Llamándole que doña Yagna hace contenido ochentoso. Por el simple hecho de que doña Yagna no quiso dirigirse. Porque lo que dio a entender doña Yagna Tabárez es que usted lo que hace es porquería. Disparate. Usted no hace comunicación, hermano. Usted lo que hace es porquería. Seguimos. Ya me desahogué con Mamola. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. ¿Necesita un milagro, Manolay? No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Adiós.